En esta ocasión tenemos otro Loco Jota aquí a la par, así que va dedicada para dos personas. Un poquito de monitor para el organista, por favor. Veo el de él, en el de él, nada más, en el de órgano. Monitor de él mismo, por favor. Alejandro, perdón. Siento que a veces mi sac se va y regresa. No tiene nota grave, suena en nota grave. No sé si checas, por favor. Bueno, seguimos. Gracias. 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 Gracias.